Hola, un saludo a todos. Soy José María. Hola, yo soy Agustín. Y una semana más estamos con vosotros para traeros lo mejor de la cartulera. En Rodando Vuestro Espacio Cinematográfico. Una producción de No Lo Olvidemos. Bueno, como ya nos conocéis, ya sabéis que hacemos un resumen de los estrenos de la semana y os ayudamos con una película clásica a conocer la historia del cine. Pues, ¿qué te parece si vamos a por los trailers? La familia Spivet, todos somos peculiares a nuestra manera. Mi padre tiene el alma y la mentalidad de un vaquero. Y mi madre se tiene por una gran naturalista. Cómo se enamoraron es un misterio. Y empezamos con la producción francesa, que no falte. El extraordinario viaje de T.S. Spivet, del año 2013, de 105 Minutos, del director Jean-Pierre Junet. Guión de Jean-Pierre Junet y Guillaume Lorraine. Basada en una novela de Rave Larsen. La música de Denis Sanacor. En la fotografía tenemos a Thomas Hartmeier. Y el reparto, Kyle Keller, Elena Bowman, Carter, Robert Mellet, Judith Davis y Callum Cate. Se trata de una comedia dramática, una ruta móvil, infancia, familia y lo peculiar, en 3D. T.S. Spivet es un genio de 12 años que vive en un rancho en Montana con su peculiar familia. Su gran talento para la cartografía pronto tiene recompensa. Una institución científica le concede un prestigioso premio y armado con una pequeña maleta, se dispone a cruzar el país para recogerlo. Bueno, es una película que en los premios César del año 2013 tuvo el premio a la mejor fotografía. Y en el Festival de San Sebastián del mismo año estuvo participando en la sección oficial de largometrajes a concurso. Y ahora nos llega una producción del Reino Unido de 95 Minutos. El secreto del cofre de Midas, del director Jonathan Newman. Guión de Christine Taylor, Matthew Huffman, basado en una novela de G.P. Taylor. La música de Fernando Velázquez. Y usted lo pronunció bien, ¿eh? Este sí, este ha sido un inglés, pero aquello de libro. Y fotografía de un ax mendía. El reparto de Mitchell Chin, Lena Headey, Sam Neill, John Groofood y Anid Barnard. Bueno, es una película fantástica de aventuras, una película de cine familiar y desapariciones. Mira, estamos en Londres en la época victoriana. El mundo de Marriott Mundi, un chico de 17 años, se viene abajo de repente cuando sus padres desaparecen dejándolos solos a él y a su hermano. Cuando unos desconocidos secuestran al chico, Marriott decide ir al hotel Prince Regent, donde sospecha que está detenido. A trabajar de botones para investigar su paradero. Allí descubre bajo el edificio que hay un submundo secreto y siniestro, lleno de túneles y de magia. Ay, ¿qué va a pasar? Decir que es una coproducción entre el Reino Unido y España. ¡Eh! ¡Fíjate en ese hielo! ¿Por qué es tan grande? Para que no se derrita, resulta muy interesante como lo hacen. Es una compañía de Boston que... ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Ha bajado a toda leche! Y ahora nos llega el plato fuerte de este fin de semana. Mil maneras de morder el polvo. Un western de 116 minutos del director Steph McFarlane. Guión del mismo Steph McFarlane, Alex Sulkin y Werley Wilt. La música es de Joel McEnly. Y la fotografía de Mitchell Barrett. Y en el reparto tenemos a Shaffer McFarlane, Chavis Teron, Leigh Ann Nisson, Amanda Sheffield, Sarah Silverman y Giovanni Ribessi. La Chavis Teron está preciosa en esta película. Por lo menos en el tráiler. Es preciosa, entonces en la película no me extraña que también salga preciosa. A nuestro técnico me parece que también le gusta, por los signos que nos está haciendo desde la... Pues mira, tras ser asustado de un tiroteo, el granjero Albert es abandonado por su novia por cobarde. Pero para demostrar su valía tendrá que aprender a disparar ayudado por una atractiva pistolera. ¿Y quién va a ser esta atractiva pistolera? Pues Chavis, naturalmente. Y de paso recuperar así a su amada. ¿Consigirás recuperarla? Te voy a leer la crítica de la gran Claudia Puig de Usa Tudel. A ver, dime, dime. Wester de sensibilidad contemporánea y diálogos que suenan totalmente modernos. Es la quinta esencia de McFarlane. Al mismo tiempo estúpido e ingenioso, inocente e inteligente. Puntuación 3 sobre 4. Decir que el director es Steve McFarlane, el guion es de él, y él es el protagonista. Como no se ahoga bien. Él se lo guisa, él se lo come. Hola. ¿Qué es lo que quieres? Haz lo que yo te diga y todo saldrá bien. Coge tu portátil y sal de ahí. No lo apagues, la batería está llena. El pasillo está vacío. Sal ahora y gira a la izquierda. Hay un ascensor de servicio al final del pasillo. Lo enviaré a tu planta. Date prisa, no hay tiempo que perder. Ahora no hay nadie en ese piso. Y ahora nos llega una producción española, la última película de Nacho Vigalongo. Open Windows de 100 minutos, guion del mismo Nacho Vigalongo. La música de Jorge Magaz. La fotografía es de John D. Domínguez. Y en el reparto tenemos a Elija Boot, Sasha Gray, Nel Masquel, Adam Quintero, Iván González, Jaime Olías, Raquel Arif y Jack Glamour. Y se trata de un thriller, hay terror, secuestro, desapariciones, internet, informática, todo está mezclado. Nick es un chico con suerte. Esta noche va a conocer a Jill Goddard, la actriz más excitante del momento. Jill está promocionando su última película y Nick ha ganado una cena con ella en un concurso por la web. Sin embargo, recibe una llamada de un tipo short, que le informa que la cena ha sido cancelada y le confiesa que es culpa de la caprichosa actriz. No explicaremos nada más porque tenéis que ver cómo se va desarrollando toda la trama. Decir que en el año 2014, en los premios Fantaspoa, estuvo el premio al mejor guión. Que eso dice ya mucho de la película. ¿Tienes alguna crítica, José María? Sí, mira, te voy a leer la crítica de John Deford, de Hollywood Reporter, que dijo Sus trucos funcionan bien desde un punto de vista técnico, pero la historia requiere una suspensión de incredulidad en la que solo los fanáticos del género querrán entrar. No, pues que para ver cualquier película tienes que ser un poco incrédulo y creerte la historia que están contando, ¿no? Bueno, yo sí que he leído también en alguna otra crítica, es una película neo-hitchcoreana, o sea... Pues solamente por eso... Vale la pena. Y ahora vamos a hablar de los reyes del verano. Perdón, José María, pero no somos ni tú ni yo. Es el título de la próxima película. Me acabas de sorprender. Bueno, es una comedia en la cual tres jóvenes adolescentes, Joe, Patrick y el excéntrico Viaggio, van a una cabaña perdida en el bosque. La libertad de The King of Summer nos adentra en las fantasiosas historias de los tres jóvenes que, hartos de la sobreprotección de sus padres, deciden independizarse y empezar una vida salvaje sin adultos y al margen de la sociedad, según sus normas, según sus principios. Sí, no es bueno porque le preguntan a un padre, ¿sus hijos han sido secuestrados? No. No han sido secuestrados porque falta dinero, faltan las latas de comida y falta ropa. Es que se han ido. Eso a descubrir su libertad. Una película muy de adolescentes porque la esencia de la adolescencia es esa, que todos los adultos son malos y... Mira, te voy a leer la crítica de Anthony O'Lean de The New Yorker. Una pequeña y melancólica película independiente. Este tío, ¿qué hace aquí? Y ahora nos llega el siguiente estreno, una película palestina que ha tenido muchos premios y nominaciones, que se llama Omar, de 98 minutos, del director Hany Abu Asad. Guión del mismo Hany Abu Asad. Y me preguntarás, ¿de qué va esta película, José María? Pues yo te lo explico. Gira en torno a la figura de un joven acostumbrado a esquivar las balas de las tropas que vigilan el muro de los territorios ocupados para visitar a nadie, a su amor secreto. ¿Qué hace un hombre por amor? Lo hace todo. Agustín, que te lo digan a ti. Sí, que te lo digan a ti. O que se lo digan a nuestro gran técnico, que también por amor hace de todo. Y yo mismo, porque al final el amor mueve el mundo. Por amor hacemos radio, que nos gusta, ¿no? Sí, sí. Mira, cierto, cierto. Bueno, decir que en el año 2013 estuvo nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Podría decir que la radio es amor-odio. Eso por nuestras parejas, en todo caso. Y que también obtuvo el premio del jurado en el Festival de Cance en el 2013. ¿Tienes alguna crítica, José María? Sí, te voy a leer la de Deborah Young, de The Hollywood Reporter, que dijo de la película. El hecho de que Abu Asad mantenga distancia hacia sus personajes y acciones va a limitar su atractivo para muchos espectadores. Pero teniendo en cuenta la calidad y la actualidad de la película, debiera tener un buen resultado. Jamás había estado en las Highlands. Es muy romántico. ¿Es romántica? Él es un hombre maravilloso. Pero está mal. Quiero saber qué le pasó a Eric. No creo en el código de silencio que ustedes tienen. La guerra deja marca. Y ahora nos llega otro plato fuerte de este fin de semana. Una producción de Australia. De Raywell Man. Traducción aquí es Un largo viaje. Del director Jonathan Tepritsky. Guión de Frank Contra el Boys, Andy Patterson. La música es de David Hichelfer. Y la fotografía de Gary Phillips. Y en el reparto, pues si es australiana, pues tenemos a Nicole Kidman, y aparte a Colin Firth, Jeremy Irving, a Hiruchi Sanada, Sam Raib, James Fraser y Martha Dusseldorf. Eric Lomax, Colin Firth, es un oficial del ejército británico fascinado desde su infancia por los ferrocarriles. Durante la Segunda Guerra Mundial fue capturado por los japoneses en la campaña de Singapur en 1942 y enviado a un campo de trabajo en la línea férrea entre Birmana y Tailandia. Allí, él y sus compañeros tuvieron que sobrevivir en condiciones extremas a las torturas de sus captores. Décadas después, Lomax vive en el norte de Inglaterra de Tirado junto a su esposa Patricia Nicole Kidman. Y centrado en su pasión por los trenes, cuando descubre que el soldado japonés responsable de gran parte de su sufrimiento sigue vivo. La historia está basada en esos reales. Esto es lo curioso, que está basada en hechos reales, trata de temas de la Segunda Guerra Mundial, de trenes, y es en plan biográfico. Decir que en el año 2013, en el Festival de San Sebastián, estuvo en la sección oficial de largometrajes a concursos. Y en el Festival de Toronto, nominada al premio del público Mejor Película. Dime alguna crítica de estas que te gustan a ti. Mira, voy a leertela de Tim Robey, de The Telegraph, que dijo, una película que hace justicia perfectamente a la terrible experiencia de Lomax, pero que en ningún momento llega a tener entidad propia como pieza de arte. Puntuación 3 sobre 5. Mira, te voy a leer yo de Luis Martínez de Diario El Mundo. Muy buena, apúntate. Todo en The Rival Man está hecho para conmover. Y nada conmueve. La dirección errática, la ausencia de foco, la monotonía narrativa y lo más grave, la falta de rigor. ¿Qué hacemos, José María? Yo creo que la mejor crítica es la nuestra, tenemos que ir a verla. Tenemos que ir a verla, sin así poder criticar en primera persona. Bueno, Agustín, ¿qué película te ha gustado más? Hombre, a mí me gustan las películas del oeste y hay esta nueva película que es Mil maneras de morder el polvo. Si veis el tráiler es un poquito gore, ¿no? Hay alguna escena cuando se cae el bloque de hierro que está debajo y lo chafa. Bueno, a mí la verdad que esta película tiene muy buena pinta y me gusta. También tenemos una película española, la de Windows. Open Windows de Vidalongo con Elvia Wood, bueno, el protagonista del Señor de los Anillos. Hay varias cosas interesantes. También tenemos una con Colin Farrell. Sí, Un largo viaje y Nicole Kidman. Nicole Kidman. Bueno. Tenemos un surtido, como siempre. Tienes que escoger vosotros. Hay para que cada uno pueda escoger la que más le guste. ¿Qué te parece si vamos a escoger el taxi? Porque ya es hora. Sí, porque si no perdemos la película de hoy. Vamos a ver Taxi Driver. De Niro. En Bang the Drum Slowly, the critics called him a brilliant new talent. After Mean Streets, they said he was a genius. For his performance in The Godfather Part II, they gave him the Academy Award. Come on, man. Just get me out of here, all right? Now, Robert De Niro creates a terrifying portrait of life on the edge of madness. Tabby, just forget about this. It's nothing. Taxi Driver, a film by Martin Scorsese. People do anything in front of a taxi driver. I mean anything. People are too cheap to rent a hotel room. Don't drive a hurry up, will you? People want to embarrass you. It's like you're not even there. It's like, you know, like a taxi driver doesn't even exist. This city here is like an open sewer, you know? It's full of filth and scum. I think I know what you mean, Dallas. But it's not going to be easy. Those guys get to be a secret serviceman. What? I was just curious, because I thought maybe I'd make a good one. Hey, what kind of guns do you guys carry? 38s, 45s, 357 Magnums. Something bigger, maybe. I mean, I'd like to volunteer. Why? Why? Because I think that you are the most beautiful woman I've ever seen. The taxi driver is looking for a target. Getting ready. Getting organized. Preparing himself for the only moment in his life that will ever mean anything. How much for everything? 350 for the Magnum. 250 for the 38. One and a quarter for the 25. 150 for the 380. That taxi driver's been staring at us. You talking to me? You talking to me? I don't know who's weirder, you or me. You talking to me? Well, who the hell are you talking to me? Well, I'm the only one here. I don't believe I've ever met anyone quite like you. Oh, yeah? You will never see a more chilling performance than this. Robert De Niro in Martin Scorsese's. Taxi driver. Jodie Foster. Albert Brooks. Harvey Keitel. Leonard Harris. Peter Boyle. Sybil Shepard. Taxi driver. Bueno, y hoy hablamos de una gran película de Martínez Scorsese. Sí, taxi driver con Robert De Niro. Y una jovencísima, Jodie Foster. Tenía 12 años cuando la rodó. Sí, sí, sí. Y en muchas decenas está doblada por su hermana Connie. Mira, una curiosidad es que el señor Robert De Niro, para coger el papel, para meterse en el papel, estuvo durante un mes haciendo 12 horas de taxista por la noche en Nueva York. Ahí la curiosidad que un día pilló a un actor joven, y que le reconoció, y Robert De Niro que dijo, mira, un año gano el Oscar y al mes siguiente hago de taxista. Bueno, este humor americano que tienen ellos, ¿no? Bueno, la película es, bueno, tratando de un personaje un tanto retorcido y de las noches, el ambiente lúgubre de las noches neoyorquinas, y bueno, toda la gente que pulula por la noche. Tiene un final que no vamos a contar para no desvelaros el final de la película, pero es una película todo en sí que está rodeada de un ambiente que la forma, que la envuelve, que te cierra en la película. Y después ayuda mucho, ayuda mucho la gran banda sonora. Sí, cierto, cierto, una gran banda. La verdad que es una película que a veces que se te hace un poco lenta o aburrida, pero no, es una, es para mí, es una gran película. La tenéis que verla, si no la conocéis, esta no la podéis perder. Otra curiosidad de Robert De Niro que se presentó un día, con el peinado este que sale al final de la película, y le gustó tanto el director que dijo, vale, perfecto, adelante. Y luego él también trabajó mucho el acento para tener un acento del medio oeste. Después hay escenas que improvisaba, por ejemplo, la escena que él habla al espejo, en el guión ponía, mira al espejo. Y entonces él empezó a hablar. Le gustó tanto a Martin Scorsese que esta escena la dejamos. Bueno, como podéis ver, Robert De Niro se preparó el personaje y muchas veces las cosas no salen. Hasta estudió la enfermedad mental que tiene el protagonista, imagínate. Bueno, una película, os digo, de culto, de toda la historia del cine, una de las que está reconocida como las 100 mejores. Estuvo cuatro nominaciones y no conó ningún Oscar. Una curiosidad, esas cosas que siempre dices, no entiendes por qué, él borda al personaje. Bueno, hay veces que la Academia Americana es así. Bueno, hasta aquí es todo por esta semana, tenemos que dejarlo ya. Pues sí, nos vamos porque el taxi nos está esperando a la puerta. Vámonos antes de que se vaya. Taxi, por favor, no nos abandonamos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.